Desde Cartagena Titano Caramelo Oficial Remixeando Dille José El Feo Remixeando Dille Cao Remixeando Jiménez Dille Noche bonita, promete dos vuelos Vengo a dos familias Y están ardiendo Yo sé que no voy Yo miré por el cielo Que estamos ya lo que estamos No hay que perder el pie Enrique y Antonio Echen la letra Levanten el odio No, no me digas tú que no Que no son de condición Hoy me rompo la camisa Hoy me paso el día cantando Se besen los novios Que sigan bailando No, no me digas tú que no Que no muestres por eso Hoy es día de alegría La familia celebrando Echenla al entrar Sigan disfrutando Remixeando Dille José El Feo Remixeando Jiménez Dille Remixeando Dille Mirarte guapa Lleva la novia Es el día de su niña Juan Machora Al ver lo bonita Que va su momia Tan lleno de alegría Por darle su honra El Paco es la luna El Paco es la luna Echenla al ver Levanten la novia No, no me digas tú que no Que no son de condición Hoy me rompo la camisa Hoy me paso el día cantando Se besen los novios Que sigan bailando No, no me digas tú que no Que no muestres por eso Hoy es día de alegría La familia celebrando Echenla al entrar Sigan disfrutando No, no me digas tú que no Que no son de condición Desde el cielo no mira En el cielo no mira En el agua En los alesanos La familia Reunita de hueco Con los sabedros Y los alesanos La moña se enamoró Cuando le dio Vente conmigo Que van a enamorar No, no me digas tú que no Que no son de condición Hoy me ropo la camisa, hoy me beso el día cantando Se besen los novios, que sigan bailando No, no me digas tú que no, que no muestra el corazón Hoy es día de alegría, la familia celebrando Échenla al centro, sigan disfrutando ¡Suscríbete al canal!